Recuerdo aún la noche anterior, cuando en el silencio de mi habitación preparaba mi camiseta, mi número, mi pantaloneta y le hablaba a mis zapatos. Amigos, sé que están rotos por la mitad, pero les pido soporte en la última batalla y finalmente, mi querida gorra. En un trayecto de 20 kilómetros, que básicamente fue mi especialidad, existen momentos durante la primera fase, que pueden ser los 8 a 10 kilómetros, que uno hace muchos cálculos matemáticos, literalmente cálculos matemáticos. ¿Qué quiere decir? ¿A qué velocidad estoy yendo? ¿Cuál es la temperatura? ¿Qué cantidad de electrolitos debo ingerir de acuerdo a mi peso, a mi velocidad, a la temperatura, a mi desgaste fisiológico? ¿Cuánto es la distancia entre el primero y el segundo? Es decir, todos son cálculos matemáticos. ¿Qué velocidad necesito acelerar para disminuir la distancia? Hay una segunda fase durante todo este trayecto que ya es más emotivo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy peleando? ¿Tengo que recordar qué me motiva? ¿Qué me va a permitir seguir luchando? Y una tercera parte que ya es espiritual, en la cual ya no es cuestión de ganar o perder. Es cuestión de luchar por los sueños. Es cuestión de saber a quiénes se está identificando, a quiénes se está representando. Y estar dispuestos probablemente no a una muerte fisiológica, pero sí a la posibilidad de morir con nuestros sueños. El rato de que otra persona convierte en realidad sus sueños, por el mismo sueño que también estoy compitiendo, me está asesinando. Estoy permitiendo que me mate mis metas, mis sueños, mis aspiraciones. Es como luchar para evitar esa muerte. Ya no me refiero a una muerte fisiológica, sino a una muerte aspiracional. Y en ese sentido, nada tiene que ver ya la parte económica, ni social, ni política, ni religiosa. Ya tiene que ver un ámbito espiritual netamente, cómo se surge como seres humanos. Me di cuenta, que los inmortales Chennikov y Michula, estaban en mi pelotón. Y ahora el terreno donde me formé, las calles, en las que se da la verdadera pelea. No debía derramar nada de líquido. El vaso de 150 mililitros, era la cantidad exacta que necesitaba. Pero ya esto, todo lo realizado por él, está justificando plenamente todo el esfuerzo de nuestra... Yo creo que las personas no debemos vivir de los recuerdos. Pero aprender de los mismos, sí, definitivamente. Y bueno, a partir del año 96, luego Ecuador clasificó a dos mundiales de fútbol. Ahora acabamos de participar en los Juegos Panamericanos con la mejor participación en toda la historia del deporte ecuatoriano. Entonces creo que lo que intentamos es romper paradigmas absurdos. De que antes, normalmente cuando íbamos a los partidos de fútbol, por eliminatoria, solían decir una frase muy ecuatoriana. Jugamos como nunca y perdemos, como siempre. Pero luego nos dimos cuenta, a partir del 98, que podíamos materializar. Que ya no éramos el patito feo que íbamos a recibir goleadas. Sino que podíamos convertirnos en protagonistas. Y probablemente pienso que existen personas en el país, las cuales nos hizo reflexionar sobre el talento que tenemos. Un resultado deportivo y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos. Recuerdo que le dije a Enrique, para ganarme tendrán que matarme. Eso fue una promesa. Y en ese momento era la oportunidad para cumplirlo. Entonces eso es probablemente lo que intentamos con este disco. Decir, amigos, yo no puedo darles cosas materiales. Puedo darles cosas emocionales y aprendizajes que durante toda una carrera de vida deportiva las entendí. Entonces ahora creo que estoy en un nivel de equilibrio como ser humano. Y creo que dije, voy a intentar transmitir todas las enseñanzas que la vida me las dio. Entonces estamos intentando ahora transmitir conocimiento. Hola amigos, quiero aprovechar para enviarles un saludo gigantesco. Y a la vez invitarles a ser parte de este proyecto 15 años sin derecho a rendirse. En los cuales sea un instrumento para reflexionar cómo cambiar sus vidas y seguir adelante en un proceso de mejoramiento continuo. Un abrazo y hasta pronto.